¡Suscríbete al canal! ¿Ya vieron cuál es el concepto de este pedo? Hay que marcar todo y de ahí lo que nos faltaba era ver nomás que ingredientes y hacer el ritual, nomás que don culo acá. Oye, por morir nos quitan dinero también, güey. Sí, güey, sí, porque supone... Mira, ya viste acá, se supone que estás haciendo un stream, güey. ¡Ah! ¡A la verga! Entonces no hay revenue, papi, pues dicen, todo bien aburrido, nomás te fuiste y moriste. O sea, depende... ¡Oh, qué lujo! Aunque si te mueres era para que tuvieras chingos de viewers y dinero, pero... Sí, 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 sí. ¿Detalles? No, 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 no. No, pero... Bueno, déjenme, meo rapidito, eh. Dale, dale. Prepárense mentalmente. Oye, David, ¿qué es que traigo, güey? Rosa, una chava. Huella de cuadros, patarón rosa. Eso. ¿Vejos coliosis como tú? No, no, no. Güey, pero ve, está bien raro, güey. Déjame, pongo el que tú traías. Ve. Ajá, sí, eso sí está. Sí, está chica en la cadera, güey. Al puerquito, güey. Sí, ya, ya, mucho mejor, güey. Mucho mejor. Mucho mejor. La neta. Verde, entonces es como un simulador de Ricky Velázquez, este pedo, güey. Hola, bestia. El fantoche, lorca. Sí. Vamos al profe con el simulador de Ricky Velázquez, pero sí. En efecto, profe, este es un Ricky Velázquez simulator. Sí, ya vi, güey. Más chamán que otra cosa. Sí. Vamos, pues. Yes, yes. Vamos a ganar. Ah, hay que comprar cosas, ¿no? Porque no tengo ni madres, güey. Pues no tenemos dinero. ¿Compré dinero? Ah, yo tengo 160. Yo ahí puse algunas cositas, güey. ¿Cómo tienes 160? Sí, güey. ¿Qué necesitan? A ver, Thermal. Ay, video, cámara. Ya vi como que la linterna no es tan necesaria, güey. No. Róbanse lo que puedan del tutorial. Ah, pues hay de todo, ya. Ah, a ver, déjame robo el tutorial. A ver qué. A ver qué me robo, güey. Ah, esta, güey. La pinche cámara de video. Esta mera también. Véngase. ¿Listo? ¿Listo? Ahora pónganle rey, güey. Para irnos. Aquí dice, ¿cómo va el futuro de la plataforma? Yo creí que a muchos les iba a costar cambiar, pero la media básicamente está bien. Yo creí que les costaría toda la raza. Dante, es que la media es lo de menos. Si lo sabes administrar, lo único que tienes que hacer es perder 2 mil dólares jugando slots para que de ahí se queden. No sé qué tan difícil lo veas. No, es de echarle ganas, güey. Hay gente que viene para acá y lo que hace es una mesa de... Se ponen a ver anime o mamás que no van a traer gente. También el apoyo que no me va a hacer. Apretalos todos, güey. Mis uñas. Pónganle, pónganle ready, vergas. ¿Qué falta? ¿Qué falta? El David. ¿Ata? Oye, a ver si sí nos podemos robar las cosas del tutorial. Esa me la van a parchar durísimo. No creo, güey. ¿Tú crees, güey? No creo. Ah, el glow stick es para los huevos dactilares, no es con la térmica. No sé, mamón. Sí, si no la robamos. Güey, no, métala, güey. Ahí estoy con mi cruz, güey. Una lamparona, güey. Pero dime que trajiste cosas útiles y no una mamada. ¿Una cruz? ¿Cuando muerime? No mames, si la cruz es un objeto, pendejo, que tenemos que encontrar aquí adentro. Usted no es fan, güey. No mames. La cruz, güey, es de la persona muerta, güey, de la entidad. Ah, verga. ¿Ya le traje una? Ay, chavalón. Oye, el profe. ¿Para que tenga dos? Oye, sí, el profe no. Ve, ¿y el profe? ¿Profe? ¿Dónde se quedó, profe? ¿Dónde está? Aquí estoy. Estoy detrás de acá. Acá estoy, güey. Ah, ala, chaval, le corrió, güey. Ok. Bueno, voy a ir a meter madres. Dale, güey. Oye, si sueltan las cosas, no las sueltan, amigos, porque se pierden, ¿eh? Yo suelté el MF y valió verga, güey. ¿Neta? Sí, güey. O sea, no puedo dejar el de audio aquí, nada más. Ok. Ya, ya, güey. Mira, güey, esta unidad va a dejar una pinche linterna que agarré acá, güey. Ya llegué, bonita. Ay, se apareció, se apareció. Ajá. ¡Hola, virga! ¡Hola, virga! ¡Hola, virga! ¿Verdad este? Está bruñendo, ¿no? Muy feo. Sí, como que llegó muy... Y ya se apareció dos veces. Viene cachondo. A ver, prendan la luz, ¿no? Ay, güey. No, virga, volteo esta mamada. Ah, mira, güey, hay un hueso. Ah, con la Q, Alka, con la Q. Ah, gracias. Ché, ¿por qué no poniste la luz? ¿Aquí? Ya, ya, ya. Está hablando, güey. ¡Ojo! Rayito, rayito, rayito. ¿Qué? ¿Rayito? Me hizo shhh. Sí, mira, puedo poner una... Ya dejé el sensor de audio aquí. Ah, pero pues detectenle, a ver qué... A ver qué pedo, ¿no? ¿No traen el sensor ese con la bocinita? Digo, con la cosita esa. ¡Ay, por él! A ver qué detecta. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ah, mire, varias cámaras, güey. Oye, bonita, ¿el hueso para qué es? Para el ritual. Ah, pues lo dejo allá, afuera. Sí, güey. Sí, déjalo afuera. Va. Ok, pues todo está chill, de momento. Ah, pusieron varias cámaras. Sí, güey. Mira, igual, esta... Aquí hay una cruz, Zafiro, también, güey. La va a pagar para ver si hay orbes, ¿eh? Su puta madre. ¿Helo? Zafiro, ¿tú dejaste la cruz allá en el mueble? Simón. Ah, ok. Y aquí deja el hueso aquí afuera, güey. Ok, 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 va. ¿Quieres que trague la cruz y la deje aquí? No, no, no. Escribatura. A ver si hay acá, güey. Váyanla, güey. Ah, miren, ahora sí está abierto acá atrás, güey. Vengan, vengan atrás. Ahora sí está... ¡A la verga, güey! Márcalo, güey. ¿Te marcó el sign-in? Ah, mira, ahí está, güey. Sí, aquí, aquí estaba el... El vato. Acá atrás... Acá... Acá hay sótano, güey. Mira, ya hay otro sign-in. Sí. Acá hay otro sign-in. Vengan, 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 vengan. ¿Dónde? Vengan acá, vengan acá al sótano. Vengan, 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 vengan. ¿Cuál sótano? A ver. Acá, 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 acá. ¿Hay sótano? Aquí está la luz, güey. Esta es la luz de la casa. Aquí está la de fusibles. Ah. Y acá está el sótano, güey. Una iluminadita, ¿no? Ya traigo la de esta térmica, eh. Venga, tú, huesos, arra. Ay, no es parte ritual, no, 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 no. Mira, David, aquí te reemplazamos a la que traes mal, güey, la lucha columna. Pero aquí también puede haber este pendejado, güey. ¿Nos cerró la puerta? Sí. ¿Qué se escuchaba como canción japonesa, güey? Era Ataku este, güey. Era Ataku. ¡Ay! ¡Joder! ¡Madre! Pues lo del que trae, el de los audios, güey, para que lo identifique, güey. No, ¿qué sé que lo trae, eh? Está arriba, se quedó aquí arriba. A ver, voy por cositas. Que no traigo nada para encontrarle el de este, güey. ¿Qué nos llevaremos, güey? Pues el MF, ah, este es el glow stick, güey. Mira, ahí sí tenemos uno. Pero ahí decía que el glow stick era para marcar un camino, no para este pedo, güey. ¡Teko! ¿Cómo no vas a poder, güey? No. Te culiaste. La luz acá se está prendiendo y apagando acá. Acá, mira. Aquí. Punches, 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 punches. Ah, pues, mira, aquí hay un cepillo de dientes, güey. Este también hay que agarrarlo tú, Zafiro. ¿Ya lo viste? Audio gore. Audio gore. ¿Te lo marcó? ¿Pero dices successfully? Sí, sí, sí. A mí me dice no events detected. Está caminando acá afuera. Hay otra aparición. Ah, miren, hay escrituras en la pared. Hell is real. No, pero te debe de aparecer este successfully detected, güey. ¿Dónde está la escritura en la pared? No, no, Joaquín. Me está persiguiendo. ¡Ah! Vete, que la quiere arrimar, güey. ¿Dónde está el writing, güey? ¿Dónde lo encontró este verga? Ya. Hell is real. Ahí está. Ya, ya lo logueé. ¿Qué? ¿Ya lo pusieron en el automático? Acá hay una huella. Huella en la mano. Aquí en el sillón hay una huella. ¡Aprovecho! ¿Quién se echó un pedo? ¿Dónde? ¿Qué hay en el sillón? ¿Hay una huella? Hay una huella. Una mano, perdón. Una mano, una mano. Ahí está, güey. Ahí está la huella. ¿Qué es eso, güey? A ver qué más se encuentran por ahí. A ver. El cepillo ya lo agarraron porque puede ser que necesitamos el cepillo. Está afuera, está afuera el cepillo al lado del hueso. ¿Escucharon? Sí, güey. Sí. Está mimiendo. Deja, déjalo. Está pedorreando, güey. Está roncando, güey. Ahí viene tu tío otra vez, güey. Ahí viene Don Jacinto. Don Jacinto, güey. Déjalo faltar. No audio events detected, güey. Pues porque nuevo audio, güey. Nuevo audio. ¿Cómo que no? Y esos piche... Está hablando el chiquito. Ah, mira. Aquí esta madre hay que registrarlo, güey. Porque nos taparon. Espera, espera, espera. Esta madre sería... Ah, ese es cierto. ¿Qué? Entonces se movió. Object move. Ah, no. Dice que no, güey. ¿Cómo que no? Creo que no se movió, que ahí estaba. This extra object, ¿no será? No. A ver. Mira, aquí dice object move. Amigos. Ah, ¿no dice que no? Es cierto. Lighting, lighting, lighting. Están fallando todo el pedo, güey. Ah, chinga. Yo no escuché ningún lighting. Sí, abajo las lámparas se están prendiendo y apagando un chingo. ¿Alguien está abajo? Pero lighting no es eso, güey. Oye, ya no lo podemos quitar, güey. Ese sí fue lighting, profe. Ese sí fue lighting, exactamente. A la, güey. Espérense, güey. Mira aquí, güey. Puede ser objeto extra, güey. Pero hay muchas mamadas de estas. De los radiadores. Ah, miren. Me detectó. Audio event detected. 9.6, no sé qué. A ver, ¿dónde, dónde, dónde? Me decía que en 9.6 metros. ¿Qué? No, pues no. Ah, miren. Hay un hacha. Ah, bueno. El hacha es otro objeto que puede ser para ritual. Por eso te digo que puede ser varios, güey. Trate el hacha. Ah, ¿puedes llevarte la thermal? Tienes ni una de esas. Ya llevo el hacha. Oigan, este es. Yo siento que me va a quebrar a la verga de tanto que agarra sus cosas, güey. No, no, no. 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 A ver. No posepa la verga que significará, güey. La D es A de Zafiro. La D es A de Zafiro. O sea, Orbez no hay, güey. Orbez no hay. What the fuck? ¿No lo dice Zafiro? Sí, ahí está el vato. Ahí viene. Ahí viene. Ahí están los jacitos. El jacito. El jacito. Eso también es Entity Scythe. Ah, ahí desapareció. Sí, güey. A la verga, me pegó, güey. Ok, una más. Sí, ya empezó a atacar, güey. Hay que apurarnos, ¿no? Porque si no vamos a apurar. Sí, a ver. Sí. Ah, mira, otro relámpago, güey. Ya van tres. Rampalago. Pues no sé, güey. Si acaso nomás encontrar, güey, así ese pedo. A ver si hay más o no sé. No ha habido voids, por ejemplo. Ah, aquí hay otro raiding, güey. A ver, registrala, güey. Dice Harry. ¿Dónde dice Harry? Harry. Ahí está. Cerró la puerta. A ver, espérame. ¿Dónde dice? ¿En qué parte dice Harry? Aquí, 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 aquí. En la pared. Ahí en la pared, en frente. En la columna. Ah, ok. En el librero. Ahí en el fantasma. Ah, en el fantasma de río. Ahí está, güey. ¿Son orbes o no son orbes, güey? No, orbes te aparecen en la cámara así. Sí, verdes, cabrón. Ah, verdes, ¿verdad? Sí, bien loco. Porque hay uno en el comedor, en una de las cámaras, güey. No, güey. Ese es como que el... No, no, no. Nada que ver, güey. No, se ven así unas pinches, este... Como luciérnagas, así grandes. Ajá. Pues si quieren, intentamos con esto, güey. Para que vean cómo va la deducción. Mira, vengan, güey. A ver. A ver, cabrón, voltea. Sonríe. Te conciigo. Mira, güey. Ahí va el pedo. Voy a llevar la cruz por si acaso, güey. Chingue su madre. Si ya te vas al... En el primer botón rojo, güey. En el journal. Ajá. Ahora sí te dice con qué ingrediente va cada evento. Por ejemplo, en el primero. Orbes. El amaranto dice cinco o más entity orbs. Ah, yo te he mostrado. O sea, ese no, güey. No estaba, güey. El asfodel dice cuatro malfunciones de cámara. Tampoco. Y sangre. Tampoco vi sangre. No vi malfunciones. Writing must not occur. Ajá. No debe de haber escritura. Ajá. Ocurrió tampoco, güey. ¿Hachos entonces? ¿Hay más? Sí, güey. Sí, dale en X. Son doce, güey, creo. Ok. ¡Hala verga, güey! Y luego cinco más writing requeridas. Había dos, güey. Dos. Y luego anti-teesign and require cuatro. Esa puede ser, güey. A lo mejor no encontramos lo demás writing, pero el vato estuvo paseándose por... Con la... Con la... Ahí está... Térmica, güey. ¿Será que es una chica muy bien? Con la térmica yo no vi nada, eh. Yo tampoco. Nada, yo lo traía. Los hechos, de los hechos también, acuérdense que ponían, eh. Sí, ponen todo. Pero bueno, esa puede ser, güey, Hélder. Podría ser, güey. Y luego el fumitore dice que... ¿Por qué esto tuvimos? El writing no debe ocurrir, así que ese tampoco. Nada debe ocurrir, tampoco. El garlic... Tampoco, ¿no? Dice que los lighting no deben de ocurrir, los truenos, y pues sí hubo. Entonces, pues tampoco, güey. Y luego queda el holly, que dice, este... Que hubo truenos, y aparte que hubo huellas, güey. Huellas y huellas. Esa también puede ser, ¿sí? Una, ¿no? Una. Pero dice que tres o más. Sí, sí, sí. Exacto. Pues ahorita vemos. Mira, hay otro lighting. Otro. Y luego el mandrake dice que... Que la desaparición de objetos no debe de ocurrir. No hubo. Y que debe haber cuatro footprints. Es que yo la neta no puse atención a eso de la desaparición de objetos, ¿eh? Pues este podría ser, porque no creo que alguien haya puesto atención, pero sería meternos a buscar los footprints. O sea, si hay más de tres, pues es esa, ¿no? Ajá. Sí, ¿eh? En la otra no hubo Void, en la Rosemary. No, no hubo Void ni nada. Sage tampoco, porque no hubo ni un objeto movido. No hubo ni Orbez. Ajá. Audio Thread no vimos, ¿no? No, 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 creo que no. Audio no hubo, casi no hubo. No. Tampoco es la sala, entonces. Time. El Time. Mira, el Time... No hubo audio que ayudan. Dice Foodpress Recuerda, vamos a tener que meternos a buscar, güey. Y audios, este... Pues yo no, no escuché aún nada, güey. No, tampoco. Y el último, pues no tiene Voice ni nada, güey. No ha habido. Las Footprints, pero aguáñense que esas son con las varitas estas como de lucecita. Ya. Creo que no traemos eso. ¿O el Voice, sí? No mames. ¿No es con la tuya, la cámara? ¿Hay una adentro? Yo traje una adentro. No es con la termal, no. No, con la térmica no, güey. Sí. Ajá, que era con las estas como varitas que avientas. Con eso es las Footprints. ¿Y cuál era el de las Handprints? ¿Para qué son, güey? Handprints era con la térmica. Ah. Las pisadas son con las varitas. Ok. Ah, pues solo hay una que pide Handprints. O sea, el Holly es sala de agüevo que sí, güey. Ah, pues podría ser. A ver. Voy a buscar más Handprints. Y yo creo que el Elder, en todo caso Footprints, güey. Ya tenemos dos. El Elder y el Holly. Acabamos de voz con pinche audio. Y que pase lo que tenga que pasar. Verga, ¿y esta qué? Ah, esa madre que se está prendida acá. ¿Me agarraron el palito? ¡Uy! Se apareció a don Joaquín. Eh, eh, eh. Se apareció mi primo. ¡Ah, chingos! Esta puerta no sale. Uy, viene por mí, güey. Güey, ¿aquí por qué? ¿Qué pedo con estas lámparas rojas, güey? Handprints. Güey en la ventana. ¿Había güey en la ventana? El palito lo tienes que ir aventando, güey. Con la F. ¿Ah, sí? Sí. Para que se prenda. Si no, se prende nunca, güey. Está prendido. Yo no lo he prendido. ¿Qué le va a alguien por ahí? Yo, sí, yo lo he prendido. Yo. Prince. Más que la que está en el sillón en esa p*** y cosa. Hay que tratar de buscar otra, güey. Ah, deja. Prendo el... Duplique. Duplique. Se duplique. Ok. ¿Dónde hay abajo, chingos? Tiraron platos. Ah, abajo. Abajo hay un cuerpo, güey. Y tiraron platos también aquí. Era eso de la luz también. Esos estaban tirados del inicio, güey. Pueden... Pueden bajar, güey, para registrar un evento. Es que literal hay un cuerpo colgando, güey. ¿En dónde, güey? Abajo, en el sótano. No. No. Y se mueve, güey. Sí, güey. Regístrenlo. Sí. Déjale, estamos pronto. Al stream. Regístralo, güey. Regístralo, güey. Regístralo. En el de este. No, no, no. Pero con el aparatito. ¿No traen el aparato mamalón? El escáner. Yo no. No. Ah, no, no. Madre. Ese sí es Lightning. ¿Por qué sí, no? Perdí la linterna, güey. Su puta madre. Lightning se refiere a parpadeo de luces, no de truenos. ¿Será? Puede ser, eh. Entonces hay más de tres, como quiera, güey. Sí. Yo creo, eh. ¿Por qué esa madre no? Ahí está, güey. Ya está logueada, güey. ¿Buena? Aquí no hay huellas ni nada, güey. No, no, no. Ya revisé todo y nada. ¿Letrero? ¿Tú dejaste la cruz allá? Porque si no, me encontré otra. No sé, yo dejé la cruz allá, güey. Yo no agarraba nada. Encontré otra cruz. La verga, güey. O sea, el cuerpo da igual, güey. A ver, güey. Entonces, Lightning. No, no, güey, ¿ves? Yo lo he registrado, güey. ¿Qué? Ah, sí, güey. El Lightning es esta mamada. ¡A la verga! ¡Su puta madre! Ya vamo, Tim. Ya vamo. Ya vamo. ¡Pinche madre, güey! Ahora la vengo, güey. El Lightning es que brillen estas mamadas, güey. Ajá. Sí, sí, sí. No son los reempalagos. ¡Ah, Tim! ¿A quién se cogieron, güey? Sí, sí, era lo que brilla, güey. Mira, está brillando. Esa madre ha sido muchas ya, güey. Ok. A ver lo que les estaba diciendo hace rato, güey. No, pues ya hay que tratar de hacer ritual porque si no valió verga, güey. Sí, ya está cachoándose, güey. ¿A cerrar el zafiro? No, ahí está. No, creo que sí al zafiro. ¿Qué? Ah, no, ahí adelante. Está adelante, güey. Está adelante, está en el culo. Verga, entonces, ¿cuál sería, güey? A ver, Void no, este no. Footprint, para la verga, tampoco. A ver, Recuerde, no sé. Orbs no hay. Tampoco, tampoco. ¡Tapiado! Tampoco. 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 Gracias, Emilio, por la descripción. Ah, no, perdón, por el rack. Muchas gracias por el rackcito. Se hubiera suscrito. Es cierto. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Vamos a echar un jueguito de terror. ¿Cuál podrá ser, güey? A ver la sal a lo mejor y la sal, güey. A ver. El micrófono no captó nada, ¿eh? ¿No los ha amenazado, güey? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ah, dice que ya fue... Eh, que difícil. ¿Cuál es tu ayuda? Ah, mira. Acá hay otra handprint. Justo aquí hay una handprint también. Debajo del taburete este hay una handprint ¿Debajo? Sí, debajo del taburete ¿A chingado? ¿Dónde es? ¡Ay! ¡Verga! ¡A la verga! Nos movió, güey ¿Qué pedo? Sí ¿Dónde está? Aquí en la pared En la pared, en la pared, aquí, aquí Handprint, sí No, güey, no hay nada, estás loco Nah, aquí estoy viendo con la térmica, profe La columnita handprint O sea, ya llevamos dos handprints Entonces Entonces sí ya quedó, güey Aquí hay otro, mira, porque puso aquí Look up y luego puso sus güeyes acá arriba Ah, entonces escribió otra vez Entonces sí hay varias escrituras Ajá Ok, entonces ¿Cuál será, cabrón? Es que Está complicado, güey O sea, esta madre sí Es de a huevo El elder Ya sabemos lo que es ¿Qué, güey? ¿Ya tienen las tres? ¿Cuál es la tercera? ¿Cuál es la tercera? Hola, bonita La tercera está ahí arriba en la oficina En la ventana Ya está, ya está todo logueado Ahí está Ahí lo puedes ver En una mesa Sí, en una mesa Son cuatro handprints ¿Pero ahora qué ingredientes son, güey? A ver Ah, pues no sé Cuatro más handprints Tres más handprints Es un holy ¿En dónde haría? No, el holy es el primer ingrediente, güey Necesitamos tres, güey Debe haber tres que coincidan Ajá A ver, ganeta Sí, güey Ok Para traer el ritual Meter los tres ingredientes Y esos tres ingredientes Te van a dar Cuál es el objeto que ocupa Si el hueso Ok, mandrake también Mandrake también, ¿no? Chequenle más abajito, mandrake Mandrake Sí, güey Footprints, no Es que No, porque son footprints, profe Es el El elder El elder y el holy El elder y el holy Son los dos segurosos Torita, güey El dead, ajá Mira, ¿qué fue eso, güey? El dead holy Writing was not a cure Turn more out Audio health Symbols Símbolos No, símbolos no Por eso, deja de repetir aquí Tiene que otorrar, güey Déjalo Object move no hubo No hubo entity orbs Oye, pero esa de la puerta Que nos tiraron No se cuenta como un object move Porque en la pasada No estaba así Si podemos entrar a ese cuartito Donde está bloqueado Ahorita una barricadilla Ahí se escuchó como que movió objetos, güey Si los anda moviendo Sí, se me hace que sí Pero no hay entity orbs, ¿no? No, no Una o la otra No tiene que haber dos Creo ¿Verdad? No, tienen que ser las dos, güey Tienen que ser las dos, sí Ah, ok No, no podría ser la sal Porque no hubo object disappearance, ¿no? No, no checamos nada de audios De audios, no, no Ese fue el pedo No podría ser Había audios Sí había audios Ahorita, por ejemplo, que entramos Había detectado Pero no supimos qué pedo ¿Lo trajimos? Por ejemplo, el TAM no podría ser Porque no hay footprints El Session podría ser Porque no hay entity orbs La Valeriana tampoco podría ser La Rosemary tampoco El Fumitori tampoco El Garnet tampoco El Maranto El Asfodel Y el Box No podría ser Sería la sal, ¿no? El único que nos queda Pues sí Era el que Sí Sal, Holly y Elder Pues ahí está, güey ¿Qué suena? El detector de audio El detector de audio Yo digo ¿Qué es la sal? Escribieron Escribieron Escribió el Capté un audio No sé No sé qué pasó Pero Mira, entonces ahí Estaban barrando unas tripas Vaya a hacer el ritual Y en el ritual Ponen los ingredientes, güey A ver Holly Sal Holly Salt ¿Y qué otra mamada? Ah, Elder Elder, ok Urna No mames, una urna ¿No encontramos una urna? ¿Encontramos una urna? ¿Y cómo chido es la urna, güey? Pues supongo que una urna de tipo muertito ¿Muertito? ¿Dónde mete las cenizas o qué? Sí ¿Querería? Verga, güey Deja, voy abajo a ver si encuentro Ajá, probablemente ahí usted, güey Nooo No mames Es que una puta urna Oh, shit Don Casito Bonita ¿Qué? ¿Te registró? ¿Te registró un audio, GOR? Ah, un audio, GOR Ok Espérense, espérense entonces, güey Mira que hay escritura también Hay otra que dice, hurry Se registra un audio, GOR, güey Se registra un audio, GOR, güey Verga, este pedo supuestamente es el fácil, cabrón O sea, audio, formula, GOR, GOR Su puta madre con este güey, cabrón Y ala, alca ¿Quién? ¿Y aquí está ahí? ¿Quién tiene? Ah, mi niño se lo llevó a la chica ¿Mi niño? ¿Mi niño? A ver, el monitoreo no puede ser Mi niño Valderiano, no puede ser Cuidao, cuidao, cuidao Pues encontramos la urna, valió verga ¿No han encontrado una pinche urna? No, güey ¿Qué es esta mierda? A la verga, güey No, pues estamos equivocados en algo, güey Pero no sé en qué ¿Sigues vivo? A ver, sí, güey Save me, está lleno de escrituras por todo Mira, ah, hay dos Espérate, espérate, espérate ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eso es model, güey Y es el hueso Creo que ya lo tengo, Tim A ver Arriba, arriba hay una cabeza humana, güey Se me hace que eso es model Y es el hueso, güey ¿As model? Sí Mira, chéquenle ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es lo mismo que preguntaba ¿Encontraste sangre? Abajo hay un cuerpo Y allá arriba hay una cabeza, güey Pues supongo que esa madre cuenta como sangre No, no, eso cuenta como limb Es limb, ajá Pero es limbo blood, ¿no? A ver, la otra es que lo registren No Ajá, es que Sí, pásale, pásale esta madre encima, güey Ponle ahí, este Blood Y si no sale, pues no es Venga, a la verga A ver, ahí vengo Hola, verga A ver, bonita Vámonos Vente ¡Hora! Hay uno a 8 metros ¿A dónde? Acá Acá, para acá, para acá, para acá Verga, güey Entonces no Ah, sí, güey No, si no es sangre No lo registra Si no, ya valió verga Look up It's coming ¿Vosotros, Ray? Sí, fue nadie A threat Ok Poco sí, mi amor Ven, acá hay otro limp ¿Y qué pedo con este, güey? Sí, hay un idol threat O sea, debe de haber otro Hay cuatro Este güey ya esparció el cuerpo Por todos lados, cabrón Está lleno de Está lleno de mamadas, güey No, pues no sé Pues a huevo es la urna Pues es la urna No hay más Con el hacha Dijiste que encontraras un hacha, ¿no? Sí, hay un hacha Un cepillo de dientes Que es Holy No, el hacha no quita las barricadas Un cross También encontré un cross Holy Elder Salt Yo lo que he de ser Holy Elder y Salt Y sale Ajá Pero entonces es una urna La urna Que no hemos encontrado Sí, no No sé, güey A ver, David Vamos a buscar uno Una urna Espérate Pero ¿Sabes qué, güey? En ninguno dice Toothbrush, ¿verdad? ¿O sí? Hola, verga ¿Tooth qué? Cepillo de dientes Con la Buckfoot Con la Buckfoot Pero la Buckfoot requiere que no haya escritura Y se ha habido Y requiere que haya sangre Ah, sí, güey Ya, mejor, Pablo Pues bueno, le da No puede ser el cepillo de dientes Hay que tirarlo a la verga Entonces Con el hueso, ¿qué sería? Con el Con el hueso sería el garlic ¿Y el garlic qué tienes que poner, güey? Cinco más símbolos Bueno, es que está escrito Está escrito en todos lados ¿El hacha? ¿Para el hacha qué se necesita? Para el hacha es... Verga Ah, chinga Para el hacha no hay una combinación así Igual, quitarlo Es Holly, Elder y una más, ¿no? Sí No, pues, ¿cómo te digo que...? A mí no me sale ninguna combinación así Me sale el libro y todo ese pedo Urna Va a ser una urna que no hemos encontrado ¿Algún lápiz? No, pues lápiz no hay ¿Rosamos a buscar la urna? Sí Esa, haz jodel, haz jodel, haz jodel, haz jodel Un beso, ay Haz jodel... Ah, pero es que... Verga, no No, hay que buscar la urna, güey La urna, güey, pues sí ¿Qué pedo? Verga Pásale, don Jacinto ¿Puedo hacer uno de estos? ¿Puedo hacer una urna, güey? Mira con mi compadre, güey Pues su madre... Está atacando a mí, no Ya va a libergar... Ya va a libergar ti No, mamá Está atacando, güey ¿A qué? En el... Puedes ver un ejemplo de... Sí, sí, sí Ah, mira una Jerry Rebox Dice... No, pero no han salido voids, güey Puta madre ¡Oh, qué la verga! ¡Capón! ¿Cuáles son las que ya tenemos? ¡Bonita! ¡Bonita! ¡Bonita, estás bien! Ya, ya se... Se lo chupó la bruja, eh ¡Bonita! ¿Estás bien? Había sangre, sí La mía, güey Mira, ahí hay más huellas, güey ¡Alca! ¿Dónde estás? ¡Capón! ¡Alca! Sí, eso es... ¡Se murió! ¡Se murió! ¿Se murió en Alca? ¡Se murió! Sí, se murió, se murió, se murió Increíble, eh Está aquí arriba ¡Incredible! Güey, pues hay que buscar entonces... Hay que buscar entonces la mendiga urna que nos falta, güey ¡Urnita! Nada más falta la urna Ya encontré la lluvia, güey, es el pedo ¡Oh, mira! ¡Ojetos movidos! ¡Ojetos movidos! ¡Ojetos movidos! ¡Ojetos movidos! ¡Ahí está, güey! ¡Ah, el sillón, el sillón, el sillón! Sí, 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 sí Otra handprint también Acá hay dos, mira, acá hay otra cagada esta de... Yo no traigo para registrar los eventos Yo no traigo para registrar los eventos La urna debe ser una mamadita La urna debe ser una mamadita ¡Ah! ¡Ah, la verga! ¡Corran, corran! ¡Vueltas como aquí, no! Este pendejo ¡Ah! ¡Ahí lo traen! ¡Párense! ¡Uno! ¡Uno! ¡La cruz donde murió Cristo resucitado! ¡Dos! ¡Profe, no lo hagas enojar, párense! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! Mira, ahí hay una urna Es que no sé si la urna también es la que está atrás de la puerta principal ¡Ven, güey! ¡A la verga! Pues mire, profe Ah, es que también se pueden abrir los muebles, ¿no? Algunos Ah, ¿usted me oye si les hablo? Sí, güey No mames, ¿por qué? ¿No debería? No sé Ah, pero solo tú me puedes escuchar, güey Los demás, ¿no? ¡A la verga! Ah, loco, perra Te estoy hablando el más allá, mafaca Se murió mi niño Profe, ¿tú escuchas al alca? Sí, 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 sí ¿Sí me oyes? Ah, ¿también te escuchas al alca? Sí, 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 sí Pero leve, o sea Ah, pues ese del objeto movido, ¿no? El desmovimiento debe de ser otra pista, güey Sí Sí Pues ahí ya tienen las tres, a lo mejor ella cambia A lo mejor ella cambia Rescátenme Void Entry orbs Audio thread Camera malfunction ¡Uy, hijo de su puta madre! ¡Hola, verga! Ya se puso quechando mi pee-over Lightning, handprints, objects, disappearance, must not occur Mira, yo no tengo, no tengo movidas varias cosas, eh Entonces Entonces sería el Sage Pero no hay Entity orbs No No en, no en esos cuartos A lo mejor en otro cuarto Es que hay como tres, cuatro cámaras, güey Entity orbs O puede haber Entity orbs abajo Yo dejé una cámara que pueden quitar, güey ¡Una pincha urna, culera! ¡Ahí me trae el horno, sí, güey! A ver, ¿dónde? Estaba hasta abajo en una pincha esquina, güey ¿En el sótano? Sí, en el sótano, ahí estaba ¡Ah, los mataron! ¿Te mataron? ¡Ah, no, acá estás! ¡No, güey! Aquí está la pincha urna, güey ¡Esa madre! Ok, órale, órale ¡Es una madrecita, güey! Sí, güey A la verga, profeta ¡Pito! Ya le entra la mota, profe ¿Cómo está el pedo? Sí, llevan Güey, está hablando por atrás Es similar Díganle al Zafiro Que le dé tutorial de esa madre A ver, entonces, ¿qué son? ¿Qué son, güey? ¿Objetos? Sí, vayan Tienen que ir por la caja del ritual Y los de estos, güey Holy, Sal y Elder Holy, Sal y Elder ¿Holy? Sal y Elder Y Elder, sí Elder, ok Urna, ahí está, perfecto Vamos a las cajas Vamos acá Vamos, vamos, vamos ¿Y en dónde se hace el ritual, güey? Donde quieras Donde sea, güey Ah, donde sea, ok Junto a la puerta Cualquier pedo Ajá Agarramos La correcta A ver, agarren, chavales Agarren Oye, oye, Debbie Ya que somos los niños que decirlo de Elder, Sal Tap, tapa la pantalla ¿Y cuál? ¿Y cuál otra me dijeron? Elder, sal, chaval La pantalla de gente del Tic Tac El Elder, Sal y Holly Holly, ok, ahí está Y la caja, y la caja Falta la cajita ¿El Circle Soil? ¿El Circle Soil? Sí Ya la llevo, ya la llevo yo Ok Nada más eso No, no, no les pegaron Ah, sí, 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 güey ¿Cómo? Aquí dejo una bendita Cúrese, profe Aquí No, ya anda bien, anda bien Se perdieron cuadros Ahorita les digo que los buscan Ahí está ¿Ya agarraron los tres ingredientes, amigos? Yo traigo la cajita A ver, ¿quién lleva? Bueno ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Agarro Elder Ajá Yo agarro Salt Holly Holly Sí, mi amor Sí, pero Ya llevo el Holly Verga Ya llevo el Holly Ya llevo el Holly Tira el carándale Ya, ya, ya Ya llevan todo Solo tienen que agarrar cuatro mierdas Y se están haciendo un pedo totote Ya Vámonos, vámonos Cállese, fatos, güey Cállese O sea, mamá Sí chequé Pero pues como ya regresó Aquí la ponemos bien En corto, güey Aquí, ahí, ahí, ahí Entonces se pone esta madre ¡Úrrele, güey! En corto Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Aquí pongo Salt Ajá Salt Elder, falta el Holly Profe Ahí está Ahí está Prendemos Lo prendemos a las tres, ¿no? Sí Y el cuarto, bueno Ajá, una ¿Quién está ahí del otro lado? Que prenda a las dos Yo, yo, yo Ah, una Dos Tres Pero píquenle, güey Chavales Chavales, píquenle A ver A la de tres A tres A cuando diga tres Ajá Dos Tres Hay una mujer El niño no la está prendiendo, güey Corran, corran, corran Tienes que acercarte a la vela Ok Una Dos Tres Hola, verga Hola, verga Don Jacinto, espérese Apúntale a la vela, verga Es al mismo tiempo Venga, Tiff Venga, Tiff Rápido Ya estoy pidiendo Los voy a agarrar Los voy a agarrar Don Jacinto, quítese A ver Soprapollas Por eso Yo preto las dos Yo preto las dos de este lado Ustedes prendan la otra Ok Ok Va, go Una Dos Tres Ahí está Ah, su puta madre ¡Oye! Chingó a su madre Puede ser que estén equivocados No sé ese güey ¿Ya está? Sí, como quiera Zafiro Sí, sí, es Cómo no ¡Ganamos! ¡Ganamos! Chingó a su madre Sí fue, sí se los marcaron Sí Se murió el verga Se murió, ajá Buen tímido Se puede abrir la puerta ¿No? Cómo no Se le dejó A ver Espero les haya gustado el stream A ver Jefe Véngase para acá Ah, no, yo no lo puedo agarrar Se canceló Ay, puta horna de mierda Lo habíamos acabado hace 20 minutos De esta mamada Ah, ¿qué? Ah, que nos llevemos las cosas, güey Cosas Es un pendejo No, ya nomás es irse, güey No, no, no Ah, bueno, ya vamos a ver Porque ustedes sí les van a dar dinero Espera, espera, David Espera, espera, espera Algo que le quieres decir al stream, bonita No, la verdad que la investigación aquí estuvo muy fuerte Con el profe del arco Hemos tenido una noche muy fuerte Muy, con muchas actividades Por todos lados La verdad, muy escalofriantes Es hora de irnos Vámonos, amigos Vámonos de aquí Muy buen trabajo, eh El día de hoy experimentamos una de las expediciones más Tener No, 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 no Gracias.